¡Hola, Helva! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Encantada de estar aquí en esta escuela. ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Estás hermosa! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a hacer una entrevista maravillosa. ¡Ah, sí! ¡Vale! ¡Vuela preciosa! ¡Helva dentro del vientre! ¡Pase, pase! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¿Listo? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¡Gracias, Helva, gracias! ¡Wow! ¡Los vestidos! ¡Sí, los vestidos! Para que nosotros podamos elegir para poder hacer lo mejor. Y cada uno tiene un vestido. ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! Este es para baile, este es para baile. Este de aquí es para estar. ¡Ah! ¿Y este? ¡Qué bonito! ¡Esto es un vestido baladi! Es inspirado en la túnica del cotidiano de éxito. ¡De verdad! Pero este tiene un moldado maravilloso. ¡Esto es para danzar una danza típica del Golfo Pérsico! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Pues este me lo pegó! ¡Vale, perfecto! ¡Muy bien! Me voy a cambiar, ¿ok? ¡Esto, por favor! ¿Los vestuarios están...? ¡Están abajo! ¡Están abajo, sí! ¡Ah, bueno! ¡Genial! ¡Pues este me lo pegó! ¡Pues este me lo pegó! ¡Pues este me lo pegó! ¡Nada! Buenas tardes, señores y señores. Y Adriana Santana. Estoy con las cámaras de Clemenab. Estoy con una amiga muy especial. Ella es Gelba, el pasticho de nuestra profesora de danza en el vientre. Y digamos que es la primera escuela donde se emparten clases de danza en el vientre. ¿Cómo estás Gelba? ¡Muy bien! Encantada de estar con ustedes. Me alegro mucho porque uno nos ha vestido. Pueden ver las maravillas. Todas estas con una ropa bellísima de Gelba. Y cuéntame de tu escuela, cuéntame tus proyectos, cuéntame... Quiero saber todo hoy. Será mucho porque son 20 años en la isla de Mallorca trabajando con la danza oriental, impartiendo clases de la danza oriental en nuestra isla. La danza oriental lo que tiene es que redescubre en la mujer lo que ella tiene de mejor. Nosotros ya traemos todo esto porque nuestra propia existencia es un tributo a todas las generaciones pasadas. En la danza oriental, cuando nosotros nos movemos, estamos rendiendo un tributo a todas estas mujeres y hombres también que son responsables por nuestra existencia. Por eso que la danza oriental es un nacimiento de movimientos espontáneos del cuerpo femenino. Donde hombres y mujeres bailan, porque si los hombres bailan, también nos acompañan en esta aventura maravillosa que es la danza oriental. Y nuestra academia, en el año 2003, ha abierto sus puertas después de tres años anteriores de dando clase. Entonces, es toda una existencia en la isla, enseñando a las mujeres a redescubrir vuestro cuerpo, aprendiendo a tocar crótagos que son platillos que serían los bisabuelos de las castañuelas. Los conocí en Turquía. Ah, sí. Y entonces, explícame cómo se tocan porque yo lo toco así, de esta forma. Y es de esta forma. Nosotros utilizamos exactamente los dedos que nos dejamos más bonitos para poder mover las manos cuando estamos en ellos. Pero estos dos dedos son súper importantes para hacer que suenen estos elementos que eran estos instrumentos de percusión menor, que son elementos para orientar los malos espíritus en la antigüedad. Y hoy nosotros acompañamos la música, traiendo mucha belleza. Entonces, una bailarina completa, ella también hace música, además de ser una gran intérprete con su cuerpo. Su cuerpo es un instrumento. Sí. Y además, en esta escuela hay familias enteras, su mamá, los hijos, las nueras. Bueno, familias enteras que bailan. Es maravilloso esto porque yo lo veo en tus espectáculos, que viene su mamá con la hija, la hija grande, la hija pequeñita. Esto es fantástico, la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos redescubrimos y rendimos ese tributo. Danza oriental, muy al contrario de lo que muchas personas piensan, no es simplemente un cuerpo hecho para seducir. Un cuerpo bonito, noventa, sesenta, noventa. No, es para todas las mujeres. Porque si nosotros pensamos que nuestra danza tiene más de cinco mil años en su origen, un origen nebuloso, muy bien, pero en su origen hay un origen. Pensamos en todo este tiempo y pensamos en todos los lugares por donde nuestra danza y su evolución se ha desarrollado. ¿Todas las mujeres tenían un mismo cuerpo? No, porque además en la antigüedad las mujeres eran muy rellenitas. Como ahora que vuelve a surgir la moda nuevamente de la mujer más gordita, que no tan delgadita como años atrás. Pero en aquella época eran aún más, ¿verdad? Nosotros tenemos como patrones de belleza dos enfoques, la época y la geografía donde se encuentra. Entonces, habrá muchísimos lugares donde el patrón de belleza puede ser de mujeres rellenitas o de mujeres muy delgadas. Y esto también corresponde al tiempo. Hoy en día, hace 100 años, hace 200 años, que también existían mujeres extremamente delgadas como patrón de belleza. Entonces, el patrón de belleza es cambiante en relación a la geografía y el tiempo. Y nosotros tenemos que ver que nuestro patrón de belleza pasa por la salud, pasa por respetar el cuerpo y respetar principalmente nuestros orígenes. Yo soy un híbrido de varias generaciones, como tú lo eres, como todas las mujeres y los hombres también. Entonces, ese tributo tiene que ser llevado a máxima importancia. Entonces, todas las chicas, las señoras, tengan el cuerpo que tengan en la Academia Gelban, pueden bailar. Porque no es solamente con un patrón 90-60-90. Esto es lo que queremos destacar. Sí. Una preguntita y ahora pasamos a otro sector donde quiero que me expliques algo más de tu academia. La dirección. La dirección es calle Padre Francisco Molina, número 34, bajos A. Hacemos casi esquina con género Giera 44. Bueno, atención chicas, porque para ti es esta academia maravillosa donde puedes desarrollarte con todo tu arte que a lo mejor lo tienes escondido. Y Gelba saca de afuera hacia adentro. Vamos a pasar a otro sector. ¿Ok? ¿Me acompaña Gelba? Vamos. El sector de la Escuela de Gelba Danza del Vientre Danzas Orientales. Y en este sector están las fotografías que Gelba nos va a explicar en este momento. Porque ella ha puesto unas maravillas. Una, bueno, que ustedes pueden a través de las cámaras de Club Renal fijarse y ver. Cuéntame Gelba, por favor. Hablando de tributos, esto es un tributo a una bailarina turca de los años 50-60 y años 70. Que ha sido el periodo que ella ha avanzado y que ha sido mi mentora. Ella siempre ha dicho, tú tienes que dar clase, tú tienes que poner tu escuela, tú tienes que vivirlo como profesora. Las otras personas tienen que conocer tu trabajo. ¿Dónde le hablaste? Yo la he conocido aquí en España porque yo era zapata de vuelo. Entonces yo he tenido la oportunidad de conocerla, coincidimos en España. Entonces nosotros empezamos a conversar y llegó la coincidencia que yo era alumna de danza oriental y ella bailarina de danza oriental. Entonces ella empezó a hablarme y ella había ya parado de danzar y vivía a través de mí toda esta nostalgia. Entonces cuando ella me veía tan entusiasmada con este arte, ella me animaba a dar clase. ¿Cómo se llama? Sandy Altinay, Princesa Sarai. Y esta clase, nuestra clase de danza se llama Sala Princesa Sarai, rendiendo un tributo a esta grande bailarina. Entonces que veáis que los tributos no hacen falta que sean de sangre, sean de corazón, sean de experiencia, sean de vivencias. Porque en la propia danza oriental nosotros tenemos el ciclo de las tres madres. Las tres madres son exactamente la madre física, la madre emocional, la madre intelectual, que juntas con esta armonía hacen la madre espiritual. Entonces la madre que pare puede ser la misma que ama. Pero si nosotros pensamos en las madres que aman y no son las madres físicas, que son las madres adoptivas, en las profesoras, las tutoras, que no son las madres de sangre, nosotros teníamos ahí la continuidad del ser humano de manera ideal y armoniosa. Te felicito, Helva, porque realmente brindarle este tributo tan maravilloso a tu profesora, a tu creadora, a la persona que ha confiado en ti, esto es muy bonito, te felicito. Vamos a ver otra parte, es la parte musical que a mí me interesa mucho como cantante, la parte donde tú das la clase de instrumentos. Sí, vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Hacer música. El sector donde me identifica y donde me gusta es la música. Este sector es de escuela maravillosa. Y cuéntame estos instrumentos y bueno también lo que tienes en la mano. Cuéntame un poquito porque a mí me encanta saber todo de este mundo tan bonito, el mundo árabe, el mundo donde está lleno de brillos, de colores, de armonías y de tantas cosas diferentes. Al estarmos en una academia, yo creo totalmente en la formación de la bailarina. Aunque no se forme profesionalmente para vivir de este arte, yo creo que es importante que ella conozca su música. Por tradición, nosotros tenemos estos instrumentos de percusión menor, que fueron mencionados anteriormente. En Turquía, nosotros llamamos Zil. En Líbano, Zile y Brasil, llamamos Snush. En los países, los otros países sudamericanos se llaman Chinchines. Y en el mundo árabe en general, nosotros llamamos Zagar. Entonces, con esto se orientaban los malos espíritus porque son notas muy finas, muy agudas y con eso se han evolucionado para que nosotros podamos hacer música con nuestro cuerpo también. Mientras bailamos, traemos la alegría con estos sonidos acompañando la orquesta. Entonces, todo para esto va acompañado de la tarbuka, o tabla, del vindir, del rit, de flautas. Entonces, yo creo que si flamenco, todos sus integrantes de baile conocen su música, pasa lo mismo con la cultura de la danza hindú, pasa lo mismo con el baile clásico, que conocen su música a fondo, yo creo que las bailarinas orientales también deben, y si quieren naturalmente, hacerlo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí son partituras de percusión para poder tocar lo que es la darbuka, la tabla. Y como acompañamiento del bendiro, acompañamiento del rique, las flautas, naturalmente, según el instrumento, la partitura, también se cambian, pero estas son de percusión. Y con todo esto, nosotros podemos conocer nuestra música y bailar mejor. Te felicito, porque realmente nos has dado en pocos minutos una clase magistral. Y si ustedes quieren participar de estas clases, porque la verdad que no se van a arrepentir, porque son muy, muy completas, pues la dirección, nuevamente la dirección, por favor, Gelba. Esperamos todas, aquí y todos también, porque los hombres también pueden bailar, en la Academia Heiwa de Danza del Vientre. Calle para Francisco Molina, número 34, Bajos, a Casa Esquina con Calle General Giera. Y esperamos a todos para desarrollar su cuerpo, todo el cuerpo, no solamente las caderas, pero todo el cuerpo, no madame, sé que vaya a ser un tributo a ti mismo, en el presente, y rendir un gran tributo a nuestros antepasados. Muchísimas gracias. Un besito, cariño. Soy Adriana Santana y estoy con las cámaras de Clemena. Gracias. Adiós.